hola gamers que tal les habla jescar y bueno bienvenidos a la parte número 14 de mortal combat y bueno vamos a luchar contra este cabrón ay 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 y bueno recuerden que en la última parte subimos con smog y ya estamos con sub 0 vamos a acabar con este cyrax que vinieron por nosotros y no pretendernos ir a volvernos unos cyborgs como estos cabrones ahora si tenemos con que luchar ahora si tenemos los mejores luchadores levántate pues ahora si ahora si que se vea que se vea el power colombiano jaja toma cabrón no aparte es que ahora si esos si son los luchadores que valen la pena con estos si se puede hacer algo ay madafaka a ver no importa vamos ahí va la mía cabrón a ver ay no me debo hacerla este hijo de vengase vengase ay evoke esta atras cabrón a ver que esto es de nosotros toma que belleza esto si es luchar cabrones me enfrentaré a los lingüey cuando acabe mi misión las lecturas han desaparecido no lo sub 0 hola chica pero si estás muerto no soy el sub 0 del que hablas era mi hermano tu hermana estoy aquí para saber que le ocurrió ¿qué? un tal escorpión le mató ¿dónde está? mira en el coliseo allí es donde ay quien viene habéis perdurado nuestra regeneración hermak 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 ay marica jax aguanta jax resiste te destruiremos también no si yo te destruyo antes ay qué cabrón parce este cabrón va a pagar lo que le hizo al negrito maricón ¡a ver! bien bien Este cabrón lucha Este cabrón es duro Toma Suerte maricón Uy, donde este marica me haga lo de los rayos Yo creo que quedamos por fuera Ah, no, ya Tome Ah, muy asado, cabrón, muy asado A ver, que más tiene Hágame la misma pues, hágame la misma Tía, es que no, loco, no me haga nada Ay, yo que le iba a hacer No importa, no importa Eso es de nosotros Vamos a romper el hielo Cabrón, a ver O de 3.000 Eso le pasa por tocarme al negrito Sigo entero Por ahora Sonia Blade a comando, Sonia Blade a comando, ¿me reciben? Sonia Blade a comando, ¿me reciben? ¿Has detenido la hemorragia? Sí, pero necesita un médico con urgencia Debo ir al coliseo Pero necesito tu ayuda para... Hay un portal al sur Podéis utilizarlo para regresar a la Tierra Ay, vamos a acabar con todo este montón de maricas de una vez He fallado Merezco morir Me he fallado, mi padre Debes matarme Ah, estoy muy chocado, ¿no? Chúpame la... Quien hay que darle ¿Otra vez? No No, vamos Vamos a acabar con este loco de una vez De una Ojalá lo podamos matar Que qué perece Si no me lo quiero volver a encontrar Cosita de... Lagartija Vaya a comer moscas Maldien Así Así Toma Ay, ese cabrón Es que qué Es que es muy asado Ay, lagartija Aguita cacorra Que... Toma Ay, no A ver Buena, buena El otro Ah, sí Cosito Pedazo de baba Uy, gamers Me está entrando una llamada Espérenme, por favor Un momento Bueno, señores Sigamos Acabemos de una vez con esta Come rata Come ratones Come... Come qué? ¿Qué más comen estos cabrones? Cucarachas Uy Por las cucarachas que te has comido Cabrón A ver Así Ay, este cabrón Me va a acabar con ese Pedazo de ácido Pava Buena ¡Tum! 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 Toma cabrón Por todas las cucarachas Y por todas las moscas ¡Ah, ah! A ver ¿Quién más? Que se venga a ese gigante allá Te mataría Pero no he venido aquí a eso Muchos estiman vuestros seguidores, emperador Luchan y mueren para divertiros Mi hermano participó en esta locura Yo solo quiero enfrentarme a su asesino Y lo harás ¿Quién es este? ¡Tum eres súper! Compartimos familia y clave Lucho por su honor ¡Él no tenía honor! ¡Tum también morirás! ¡Ah! Saliste torcido, escorpión marica A ver ¡Ay, ay, ay! Y ahora sí Nadie me mete con mi hermano Cabrón Ni con mi tía Ni con mi prima Ni con mi abuela Con nadie Váyase a vender bolis Maricón ¡Bum! ¡Toma! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! Ya saco la cadenita de mierda ¡Ay, ay, ay! Eh, venga, yo no me voy a dejar ganar de este cabrón Creo que ya le conocemos más bien los movimientos que quien sabe que... ¡Ah, este cabrón! Ah, sí ¡Ay, no! ¡Ay, en cuántas veces me va a meter pedazo de cadena! ¡Ay, no! ¡Me ganó! Mucho marica No importa, vamos Es que esto no lo podemos ganar A ver Véngase Es que este cabrón ¡Ah, sí! Es que ya la hace tres veces ¡Hijo de puta! Ay, parece que me va a salir ganando este cabrón No, yo no voy a dar que me gane pues Las pelotas ¡Para, sí! Es que es muy largo los ataques de este loco Una cabrón que me voy a proteger ¡Ay! No me acordaba del fuego ¡Marica! Bueno, venga pues Scorpion, cabrón Que tengo que cuadrar tantas con vos Por la muerte de mi hermanito ¡Ah! ¡Toma! Ah, ya empezaste a aparecer y a desaparecer ¡Ah, sí! Cabrón, vaya a calentar hornos para hacer pan más bien, cabrón ¡Ay! Buena ¡Ah, sí! ¡Maricotas! ¡Ay, no! ¡Fuera! ¡Pum! ¡Suerte! ¡Te congelo, malafaka! ¡Vamos! ¡Vamos que se puede! ¡Vamos que se puede! ¡Suerte! ¡Suerte, maricotas! ¡Uy! ¡Ah, sí, se conqué muy atado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pela! ¡Qué pela! ¡Qué pela! ¡Ah! ¡Suerte! ¡Uy, uy! ¡A ver! ¡Hola, chivito! ¡Oh! Está resistente para ver todo lo que le da a uno y se le baja leve ¡Ah! ¡Este cabrón! ¡Se tira es mi Foria! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me puede ganar! ¡Pues cómo! ¡Suerte! ¡Maricotas! ¡Mátelo! ¡No, no, no! ¡No! ¡Uy! Acá sí me van a llevar ¿Quién osa interrumpir el torneo del emperador? ¿Su héroe? ¡No! ¡No! ¡No puede salvarme! ¡Qué edad de Odelevará en la ciudad! ¡Felicitamos que pueda volver al templo para ser juzgado! ¿Y qué gano yo si accedo a esta osada petición? ¡La lealtad y el servicio de los Bintuay! ¡Muy bien! ¡Es vuestro! ¡Maricón están lamones! ¡Lambones lamones! Evité el destino de Smoke y ahora es el nuevo Sub-Zero quien cae. ¡No! ¡No me convertiréis! ¡Kritana! ¿Cómo es posible que estos desvergonzados ninjas terrestres aparezcan ante mí cuando envié a mi propia hija a interceptarlos? Padre, yo... ¡Fuera! ¡Prosigue! La próxima pelea será entre... La fe de Kitana es un débil junco zarandeado por la tormenta. Si pudiera cortarse... ¡Venga! Vamos a arruinar más vidas. Así es como muestras tu lealtad, Jade. Kitana, yo... Me sigues cuando deseo estar sola y ahora me reprendes. No soy una cría a la que puedas regañar. Ten cuidado. Nunca había visto a tu padre tan enojado contigo. Eres una princesa. Esperaba más de ti. Ya sé lo que espera. Hablaremos después. Cuando estés más receptiva. Princesa Kitana, solicito una audiencia. ¿Vosotros? ¿Cómo os atrevéis? Oye, monada, no queremos pelear. Pero lo haríamos. Os enseñaré respeto. No, parce. Si ven, ya me van a poner a pelear con una vida. No me pueden ver contentos porque... Cabrones, hombre. Y bueno, señores. Vamos a dejar hasta acá esta parte. Espero la hayan disfrutado. Espero sigan disfrutando del modo campaña. Cada vez se pone más bueno. Y bueno, los dejo hasta acá. Espero que dejen un like. Comenten. Suscríbanse los que no están. Y nos vemos en el próximo video. Suerte. ¡Jax! Aguanta, Ax. Resiste. ¡Construiremos! ¡Construiremos!